Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos en un parcursito Con el Fórmula 1, no sé si es todo el tiempo con el Fórmula 1 o no Pero lo descubriremos Un momento, ah no, 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 si, si, esta carrera es la que yo he puesto Vale chavales, es que por un momento pensaba que no había puesto la carrera que yo pensaba y me he puesto un poco nervioso la verdad Vale, si es una carrera con el Fórmula 1, pero es un parkour por sitios ocultos, creo que es lo que no estaba seguro Creo que esta carrera, claro, está carrera por el señor Ken y creo que es por sitios guays Vale, no se me ha dado del todo bien lo que viene siendo la subida de la rampa esta No pasa nada amigos, no pasa nada Vale, porque de repente mi coche es un carbón, porque es negro entero, no entiendo nada Bueno chavales, como comprenderéis Imagina, hemos hecho una figura geométrica perfecta para no poder pasarnos la carrera a ninguno, eh O sea, increíble Vale, además no tenemos turbo, ya sigue empujando que creo que me lo puedo pasar, eh Dale, 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 mi niño, dale, mi niño, dale, mi niño, dale, mi niño bonito Nada, es que tengo un Fórmula 1 y medio abajo Nada, a comer caca A comer cacota de la buena Vale, ahora de repente mi Fórmula 1 es blanco, fantástico Me encanta la diversidad de Fórmula 1 que estoy probando en esta maravillosa carrera A ver, intento hacer una cosa porque Como estamos pudiendo observar, me da mica aquí Joder, hermano, está esto... Creo que si salto así Ha visto tú chavales, como tomarnos ahí un tiempo iba a salir rentable, tío Estaba claro que eso Venga, sí, te ayudo bro No ha hecho falta Vale Vale Quinta posición, eh Vamos bien, me gusta, me gusta, me gusta ¿Esto qué es? Ha hecho que saltar rápido, eh Joder, que... Voy a jugármela, eh Pero creo que no llego Nada Vale, hay que saltar y... Hay que hacerlo de seguido Ahora sí Ahora sí Digo, que mierda de clases llevo, eh O sea, lo llevo destrozado nada más, parece, tío No entiendo nada Por aquí Ay Ay Nos está costando, eh Es que no parece ni un Fórmula 1 En plan, parece un trozo de hierro que han cogido Y han dicho, eh, vamos a ponerle estos cuatro ruedas, ¿sabes? Y que sea lo que Dios quiera, no sé No tiene mucho sentido, pero bueno Vale, cuarta posición Y el... Vale, están aquí, están aquí, están aquí los primeros, eh O sea, tranquilidad Vean las masas Reparecemos porque es que me... Me quedo un poco pillado Que lo malo del Fórmula 1 es que es tan largo y tan... Grande y todo Que después que ha pillado en las rampitas estas y tal, ¿sabes? Pero bueno Se lleva bien, chavales Se lleva bien Espérate, porque esto... No gira nada, tío Como tengo el Fórmula 1 totalmente reventado No gira, tío Dale, morosito Vale, creo que aquí... Bueno, amigo, yo lo siento mucho, pero le tengo que tirar Y el karma, obviamente, pues va a actuar, obviamente O sea, chavales, no puede... No puede faltar Ahí está, me desnudo Se me desnuda el coche por toda la cara Fantástico Es que es aparecer y de repente... A todo lo aguito, ¿sabes? Se me cae todo, se me desvanece, ¿sabes? Como si no hubieran atornillado las partes del coche Vale Vale ¿Qué había que hacer aquí? No me acuerdo, tío Ah, era por aquí Vale, vale Vale, voy primero, ¿eh? Esto no se la pasa nadie Pero es que es un poco jodido Aquí hay que saltar directamente Ahí está Está hecho, está hecho, está hecho Yo creo que somos 12 personas, ¿eh? Que no somos 3 Vale, el lugar es un poco raro esto Aunque ya habíamos jugado... Eh, bro Vale, me lo tengo que volver a pasar Esto, pero con la moto Interesante Interesante cuanto menos Oh, vale De primero de primaria, ¿eh? Es que eso era de primero de primaria de GTA, tío O sea, pero de primero de primaria, tío O sea, súper fácil eso, tío Y nada, me tengo que matar porque soy un desgraciado Ay, Dios mío Que se viene la desinstaladita de GTA Vale Vale, bien jugado Vámonos Hola, ¿qué tal, amigo? Vámonos Vale, lo tenemos, lo tenemos No entiendo por qué Bro, bro, no me jodas No, tío Y yo, de verdad, tío Esto ya es de ser tonto, ¿eh? O sea, esto ya es de ser un poquito tonto, tío No sé O sea, una vez vale Dos vale Tres vale Pero la cuarta ya dice Dios mío, tío Que te las pasa con un Formula 1, ¿sabes? No te lo puedes pasar con una moto Que es mucho más fácil O sea, por favor Por favor Vale Ojo a la, a la, a la No Ojo a la pedazo de fila que hay aquí Que yo me la voy a pasar por el huevo Porque voy en motito Vale, voy cuarto Voy fatal, ¿eh? ¿Cómo puedo? No, 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 no No, no tiene sentido ¿Por qué me pone que voy quinto? Eh, exactamente no entiendo Ah, mira, ahora voy primero No entiendo por qué me ponía quinto, tío Si estaba No entiendo por qué me ponía quinto Y ahora primero De verdad, no lo entiendo Vale, tengo que subir por aquí, ¿no? Sí Cuidado, 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 cuidado Vale Vale, vámonos Ey, ah no Pensaba que esto no tenía más rejilla Y me he cagado, tío Vale Vámonos El saltito aquí La frenadita Vale Trequi, 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 trequi Vale, 11 puntos de 65, hermanito Hola ¿En qué momento, tío? La carrera dura 7000 años, tío Para 11 puntos llevo 6 minutos, eh Ojo La madre que me parió Vale Vámonos para arriba, mi niño Vale Vale, chavales, bien Lo estamos haciendo ahora bien Nos hemos escapado Menos mal del pelotón, tío Ya era hora Ah, vale Digo, es que me ha sonado eso Nos ha sonado muchísimo a otra carrera, tío En plan, me ha sonado, pero Una barbaridad A otra carrera, tío Pero menos mal que no Qué raro, ¿no? O sea, esto lo juego yo en otra carrera hace poco, ¿no? Pero en plan, solamente la puerta esa Lo demás de la carrera, obviamente, no Es completamente nueva Pero no sé, me ha sonado Me ha sonado esa parte Vale, perfecto, Dani Eres muy tonto, hijo Enhorabuena ¡Vamos, hombre, ya! ¿Esto qué? Ah, vale, vale Nada Vale, bueno 15.65 No tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí, ¿eh? Vale Vamos Perfecto Esto es el hospital, ¿no? Eh, frena Dios, que no me fiaba, tío Vale Vale, tenemos aquí un pequeño Ah, no, por aquí Ah, no, por aquí Ay, gelipo, lo siento Tenemos un pequeño laberinto En el hospital, ¿eh? Al hospital de Los Angeles Donde te puedes curar de las pupas ¿Sabes? Y yo, esto que es ahora, tío El parkour es complicado, ¿eh? O sea Tío, además que se te bugue la rueda y no puedes subir Vale, menos mal Sí, 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 pero está hecho en plan complicado No es el típico parkour que se lo pasa a un niño de tres años ¿Sabes? Uf Es Peter Mantine, ¿eh? Voy a hacer esto lentamente Porque es que como me caiga voy a hacerlo derrapando Porque como me caiga me puedo arrepentir muchísimo, tío Frena, frena, frena Esa es Es que esa zona, mejor hacerlo lento, tío Porque como no lo hagas lento Te puedes llevar ahí media hora, ¿sabes? Y al final te arrepientas de haberte llevado tanto tiempo ¡Ah, espérate! ¡No, tío! ¡Loco! Joder, hermano Me pensaba Me pensaba que me podía tirar ya por ahí, tío Me cago en mi party, tío Muy difícil el parkour de los huevos, ¿eh? Muy difícil el parkour de los huevos, tío Así de claro te lo digo Pero muy difícil el desgraciado, hermano Un momento Un momento Que tampoco sirve para nada Chavales, la estamos liando La estamos liando El parkour este nos va a costa tela, ¿eh? Te digo yo que el parkourcito este Espérate un momento porque Voy a otro... Chavales, o sea Entre vosotros y yo Voy a otro level, ¿eh? O sea Entre vosotros y yo Hay que admitir Que... A ver Todos sabemos Que madre mía Las cosillas que se me ocurren, ¿eh? Ya no otro level Pero las cosillas que se me ocurren Así y a veces me salen Son un poco trambólicas, ¿eh? Bueno, bueno Pues 19.65 Muy fácil esa zona del parkour, la verdad O sea No se me ha complicado para nada Bastante fácil Vale, 21.65 Dejamos a ir a todo el mundo atrás Que se me va a quedar ahí pillado media hora Porque además Creo que no me han visto Pasármelo Haciendo la trampita, ¿eh? Entonces se me van a quedar Mega rayados, tío Pero mega rayados Cuidado Vale He jugado, my friend Ese mi niño Con cuidado, amigos Con cuidado Vale, aquí metemos turbo Llego, ¿no? Y no pillo punto, tío Hoy estoy súper Hoy estoy súper desgraciado, ¿eh? Hoy estoy nivel desgraciado Bueno, espérate ¡Wow! Menos mal que he puesto el capó, ¿eh? No llego a poner el capó Y no llego ni para atrás Ya te lo digo yo Espérate que si hago así Creo que llego del tirón Sí que es verdad Que me pensaba Que el punto iba a estar encima de algo ¿Sabes? Pero bueno Creo que es la primera vez Que me meto por dentro de esa valla Te lo juro, ¿eh? Hay zonas de jet Tiene que haber zonas del mar Hombre, y tanto que tiene que haber Tiene que haber zonas del mapa de GTA Que aún no he pisado ¿Sabes? En plan, pero algunos píxeles y tal Tiene que haber, hombre Hombre, que si habrá Y... Y más de la mitad Seguro, ¿eh? Ahí tiene que haber zona, tío Que yo que sé Tú imagínate Yo que sé Esta zona precisamente La he pisado Justamente esa zona ¿Sabes? Y van y para atrás Tiene que haber más de la mitad del mapa Que no he pisado ¿Sabes? Ojalá hubiera un... Una estadística Que te dijera En las zonas que has pisado del mapa Justamente ¿Sabes? O sea, yo que sé ¿Creéis que habría completado yo Más de un 50% del mapa? Yo creo que no Ni para atrás, ¿eh? En plan, en el mapa Yo que sé Vale, sí, juego mucho Pero siempre transito Las mismas zonas, tío Los tejados y todo Ni para atrás Ni de coña Habré pisado... Habré pisado... Pisar, ¿eh? Que no es lo mismo que ver Pero pisar Habré pisado, yo creo Estimo un... Bueno, espérate Que esto requiere un poco de concentración Assassin's Creed Pero con un Formula 1, ¿sabes? Un... Entre un 15 y un 20% del mapa Habré pisado, creo yo, ¿eh? Creo que sí Es arco, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que tiene que estar por ahí Vale, cuidadito Un poquito más, ¿no? Entre un 20 y un 30, creo yo No, 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 qué cojones Entre un 10 y un 20, ya te lo digo yo Bueno Estadísticas que no vienen a cuento, chaval Lo siento mucho 38.75 la carrera sigue Es mega larga, tío Pero mola Está guapa Está chulinga Uy, perdón Sorry for the tortazo Vámonos Oh, me flipa Arturo, ¿eh? Vamos a hacer cedida, chaval Vale, creo que esto se termina ya, ¿eh? 44.65 Vamos que nos vamos El coche me hace el caballito ahí a tope Vamos, meniño Vamos, meniño Vamos, meniño Vale, qué paliza, ¿eh? A ver, la verdad es que nos ha ayudado mucho El momento ese Donde se me ha ocurrido ahí Esa triquiñuela, chavales Ha sido brutal la triquiñuela, ¿eh? Nadie se la esperaba, tío Es que parecía que era imposible Llegar desde ahí, tío Pero de repente lo he intentado Y digo, hermano Con el turbo y todo eso Ojo, cuidado Y hemos llegado del tirón, tío Ha sido buenísima 52.65 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo que esto ya es corriendo Ya está, ¿eh? Sí Tiene toda la pinta Ven a mí que vamos a terminar la mansión Playboy, tío Tengo... Tengo esa sensación No sé por qué, ¿eh? Te lo digo en serio Algo me dice Bueno, no sé Está por aquí la Playboy, ¿no? Creo que es ahí, ¿no? Ahí a la derecha, no sé Bueno 50.65, chavales Se termina, se termina ya Hemos conseguido ganar, chavales Hasta guay la guerra Me ha gustado Ha sido complicadilla, ¿eh? Pero ha estado... Ha estado chulinga Vámonos para el... Pure... Zant Monik Me encantaría venir aquí de viaje, tío Qué guay sería ver esto Me impresionaría tanto, tío En plan... Tantos años jugándolo, ¿sabes? 5, 6, 7 años jugándolo Y... Y de repente, tío Verlo en la vida real Sería súper impactante, ¿verdad? Y de repente Llego allí en la vida real Y me encuentro un parkour así en el aire Y yo jugando, ¿sabes? La vida real ahí En fin, bueno Basta ya de fliparme Chavales, espero que os haya encantado la carita Dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código... El mando, uff Código de Anirrep Fornite La tienda de Fornite Que sí que hay mucha gente que se le quita Así que podéis volver a meterlo Y nada, amigos Os mando un beso, un abrazo Y nos vemos en el próximo video Adiós, adiós